¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, cadera! ¡Qué rico, rico ya tu sas! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico, rico ya tu sas! ¡Ya! ¡Qué rico, rico ya tu sas! Bueno, 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 bebé, ¿ese pase de dónde? ¿Cómo que de dónde? ¿Ese pase de dónde lo aprendiste? ¿No has visto a Caderas Locas? Caderas Locas... ¡Mostrame! ¡Ay, Michael, está desactualizado, mirá! ¡Cómo te muestro! ¡Bey, ese no es el babosito de Jason! ¡Él estudia en mi colegio! ¿Por eso es una máquina o no? No le es máquinas, hombre. No es que sí. Sé que lo único que sé es que yo le meto más rico que ellos. Y que vos también. Hásele, pues. Hásele, pues, que este dato se pase normal, mirá. ¿Cómo es que...? Yo no tengo nada. No te rías, ¿me puedes dejar concentrar? Hombre, eso apenas es meterle un poquito de química, biología y geometría. ¡Te me fue la plata! No, 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 dedicarte a otra cosa, manito. Recuerden, dedicame a otra cosa. Yo le meto mejor que esos manes, hombre. Son unos mogosos. Ey, ¿sabes qué? Te juro que desde hoy me voy a dedicar solamente a superar a esos dos, para que me respeteen. Te vas a aportar de mí. Dale, pues. A mi casa no vas ahí. No te hablo normal. Mogoso. ¡Hacete un cerquillo! ¡Ey, qué pasó, pues! Yo pensé que no iban a venir. ¿Dónde está Brian? Pero llamé para que llegue a mi casa. A ese mínimo le dio mío porque sabe que lo voy a destrozar a los dos. ¿Quién te va quitando gafas así? ¿Sabes qué? Soy mejor que vos y lo vamos a demostrar hoy aquí. Yo no necesito a nadie más. No, no necesito a nadie más. No, no necesito a nadie más. No necesito a nadie más. En Celadán de uno, mira, bebé. No les da. Yo lo hago mejor. Si no es que este piso está con ahí pocas piedritas y estos zapatos son antiadermos. Vos, hombre, quitate de aquí, si no me vas, pues ya puedes. Vos sabés que son un lambón. ¿Qué hablaban? ¿Qué hablaban? Acábalo, acábalo. ¿Un pollo es que sos? ¿Un pollo? ¿Quién tiene mío? ¿Quién es el de mío? ¿Ves sabés que? Vámonos. Ey, eso es un lambón. ¿Vos podemos dejar el lambón? Te digo, camina, hombre. Son pelados. Hablan vos en ganaje y hablanme, pelados. Ey, lo acabamos. Son pelados. Tráganme mi bafo. Me voy. ¿Qué dice el lavandero? Lavanda, suavitel, champú. ¿Qué es lo que haces en mi casa? Ey, yo entro cuando me dé mi gana, mirá. Tengo el uniforme, mi mamá no te dice nada. Ni en mi salón está. Ey, mira, escúchame, solamente te voy a decir dos cositas aquí corticas, mirá. Vos y yo sabemos que ganaste la competencia porque era tu barrio, era tu gente, todos esos manes de allá que eran amigos tuyos, pero no los ganaste. Pero vos mismo sabés en tu interior que yo soy el que tengo el talento. ¿O qué, pues? Te voy a decir algo. Yo no estoy por competir con vos y me gusta la competencia. Ese día fue por cosa tuya, que tú restes y que estiques la vaina y por eso se llevó a cabo esa competencia. Bueno, dé la envidia que tenés. Yo no tengo nada contra vos. Dé los celos. ¿Cuál es celos? ¿Celos de vos? ¡Ay, hombre! Ey, siempre he sido mejor que vos, toda la vida he sido mejor que vos. Es que es más, en el estudio soy mejor que vos. Jugando play soy mejor que vos. En el kinder era mejor que vos. Te he quitado novia, siempre he sido más bonito que vos. Hasta ya y me juego mejor que vos. Bueno, ¿en serio no te vas a resignar? Retirate del baile que eso no es lo tuyo, huevón. Mira, primero superate vos mismo antes de querer competir con otros. Nunca he buscado rivalidad con vos. Mira que yo todo lo que hago, lo hago porque me gusta y me nace. Cambia eso. Vos a mí nunca me vas a superar. Es más, ahorita voy a traer mi ropa para que me la laves. Me le echas champú, cloro, todo, ¿oíste? Que me quede bien limpia. No como esas que tenés ahí tendrías que está toda cortea. Aprende a lavar. ¿Cuál es la raíz? Dale la envidia. Dale la envidia. Ey, qué, nalgón. Forzate para que lo que hagan lo hagan bien. Boboso. Amén. Amén.